¡Suscríbete al canal! Y como ustedes pueden ver aquí, sobre el pecho estoy de armas de barba. Bueno, vamos a ver qué nos dice este escritorio. Hay algunos mensajitos que por supuesto quiero contestar. Karina de Belgrano, que no pudo ver la última vez a Lucrecia López, pobrecita. Hay tantos que padecen este problema del vértigo posicional que yo lo tuve. Es realmente algo tremendo, pero se cura, no es grave, no se asusten. Y para responderles a tantos pedidos, el viernes, si Dios quiere, va a estar con nosotros la doctora Lucrecia López, que es la especialista otoneuróloga, que nos va a ayudar a través de las maniobras a curar ese vértigo. Así que señora, por favor, preste atención. Y el viernes y todos los días, por supuesto, quédese pegadita al televisor con nosotros a las once y media. Además, quiero decirles que Silvia de Castelar, que es del signo de Aries, y esto es para Waldo, nuestro astrólogo, dice que se le cumplió todo lo que Waldo Casal le dijo. Eso es, arriba con los arianos. Bueno, les quiero dar algunos consejitos antes de irme. Usted no coma antes de irse a dormir, y le voy a explicar por qué. No tome ni té ni café después de las 18 horas. Evite los picantes, porque eleva la sangre y se estimulan los pensamientos. No se atiborre de comida. Una digestión difícil no facilita el buen dormir. Quiero decirles que hoy tengo una sorpresa. Tengo un invitado sorpresa que ya en pocos minutitos lo van a ver. Y ahora vamos a disfrutar de lo que está haciendo nuestra comiatra Alejandra Albanese. A ver de qué se trata lo que está haciendo Alejandra, porque tenemos mascarillas caseras otra vez. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás María? ¿Cómo estás? Vos sabés que la audiencia pide desesperadamente que nos traigas mascarillas caseras. Bueno, hoy te traje una máscara antioxidante. ¡Uy, qué bueno! Sí, es una máscara que está preparada con pomelo y miel. ¡Sí! Acá tenemos el pomelo. ¡Qué rico! Sí, pomelo y miel. Es una máscara muy barata y realmente es una máscara rejuvenecedora para la piel. ¿Qué significa una máscara antioxidante? Bueno, la máscara antioxidante, te voy a explicar, ella ya tiene la piel limpia. Lo que hace es, como dice la palabra, sacar el óxido de la piel, porque nosotros nos oxidamos. Nos oxidamos por dentro y por fuera. Ahí entran en juego los radicales libres, que son los famosos radicales, esas moléculas que nos hacen envejecer, que nos hacen que nos salgan arruguitas, que nos resecan la piel. También esta máscara es muy linda para la gente que fuma. O sea, los fumadores necesitan el doble de vitamina C. ¿Cuánto ponés de pomelo y cuánto de miel? Bueno. ¿Qué es la mezcla ideal? La proporción. La proporción. Medio pomelo, lo retiramos con una cuchara, con un cuchillo. ¿Pero qué? ¿Pulito? No, no, no. La pulpa. La pulpa. La pulpa del pomelo, sin el jugo. No, la pulpa. La pulpa. Le sacamos el hoyejito, lo pisamos al pomelo, sin el jugo, lo pueden pasar por un colador. Y con una cucharada de miel, una cucharada sopera de miel, ahí procedemos a hacer la mezcla. Y bueno, comenzamos a aplicar con un pincel. Quiero contarles mientras Alejandra trabaja que todas estas mascarillas tienen muchísimo éxito porque las televidentes llaman, nos piden más y más porque les han dado muchos resultados, Alejandra. Esto es realmente maravilloso. Te digo, con muy poco dinero la señora puede atenderse su piel en forma natural. Bueno, te vamos a dejar trabajando esta mascarilla antioxidante. ¿Cuánto tiempo tiene que quedar? 20 minutos y podemos hacerla dos veces por semana. Y después se retira con estas esponcitas que están con agua tibia y la piel queda perfectamente hidratada porque lo que hace es hidratar por el efecto de la miel y rejuvencida. La señora puede irse a una fiesta a retirar esta máscara. ¿Y después que la sacás tenés que poner alguna cremita o algo? Sí, porque esta máscara no es como la máscara nutritiva, sino es una máscara que hidrata, pero a lo mejor necesitamos una cremita para colocar. Porque queda como un poquito tenso por el tema de la miel. Hace un efecto tensor por la miel. Claro. Exactamente. O sea que si nos quedamos reposando. 20 minutos. Vamos. Y retiramos con agua. Muchísimas gracias, Alejandra. ¿Me tocan el timbre? Gracias a vos. Uy, debe ser mi invitado. Es. Yo les prometí que tenía una sorpresa para ustedes y vengo a recibir con todo placer y con toda felicidad a un amigo, a un compañero, a alguien que comenzó conmigo esta carrera, este momento mío. Y quiero darle la bienvenida al doctor Eduardo Lorenzo Boragotó. ¡Bole, bole! Qué linda. Qué alegría. Se estaba ahogando ahí atrás, recién llega. Vamos a bajar la cadera. Tuvo que cambiar la música, porque antes era buen día. Buen día, María. Buen día, fe. Vamos a bajar la cadera. Las plantas se vinieron para arriba, ¿eh? Éramos más pobres. Un aplauso para este doctor, mi doctor, mi amigo. Éramos más pobres, ¿eh? Mirá ahora. ¿Viste qué lindo? Vamos progresando. En esta Argentina se progresa, no se crea. Eduardo, qué lindo estar acá con vos. Sí, muy lindo. Vos sabés que la gente, cuando yo empecé con el programa, me decían, ¿y dónde está Eduardo Boragotó? Éramos una pareja así como que no se olvidaron de nosotras, ¿no es cierto? Se inventó la mañana en ese momento. Acordate que en los primeros era una hora, se cortaba la televisión y volvía a arrancar el canal dos horas después. Una cosa rarísima. ¿Te acuerdas hablando del rating? 14, 15 puntos de rating llegó a esa hora de la mañana, nadie lo podía entender. Eduardo, ¿qué año fue? ¿Vos recordás el año nuestro? Yo recuerdo por una cosa, porque fue en tu programa, fue el primer lugar donde se habló de SIDA en la Argentina por radio y por televisión. Yo venía de un congreso internacional, mundial, de infectología, donde... Había escuchado hablar de esta enfermedad de la AIDS. Fuemos precursores, ¿no? Entonces, ¿qué? Pero vamos a hacer una cosa. Vino y lo anuncié. Porque vos te vas a quedar mucho más tiempo con nosotros. Sí, sí, sí. Empezaste en el 83 y seguimos en el 2001. Señora, no nos dejes. Nosotros vamos a hacer un poquitito de gimnasia, pero el doctor se queda con nosotros y vamos a seguir charlando con él. ¿Te acordás cómo hacía gimnasia cuando te hice la broma? ¿Seguís haciendo así? Sí. Decí, vamos a un corte, decí. Así. Sí, un corte, que era lo que hacía. No me muero tampoco, no hubo problema, porque tengo todo el tiempo de bailar. Muy bien. Y ahora los invito a todos, chicos, grandes, de todas las edades, a que nos acompañen a movernos un poquito, a estar en movimiento con nuestro cuerpo y nos vamos a sentir realmente bien. Hoy nos acompañan Nevenka y Vicky. Vamos. Cuando la noche se acercan, hay algo en mi alma que vuelva a quedar. Vamos a entrar en calor. Va, va. Con la luz de las estrellas y mis sentimientos que vuelva a encontrar. Contraigo, Eduardo Lorenzo Borocotó, que está hoy con nosotros en nuestro programa. Recordando los viejos tiempos de Buen Día María. Contraigo, Eduardo Lorenzo Borocotó, que está hoy con nosotros en nuestro programa. Sí, seis, siete. Y ahí, eso. Contraigo, Eduardo Lorenzo Borocotó, que está hoy en el viento la misma canción. Con los brazos, y ahí va. Porque el tiempo que vale lo marca el lápido de mi corazón. Patalón a la cola. Eso. Últimos. Va. Cinco. Seis. Siete y me quedo. Y giro. Dos. Dos. Tres. Cuánto, chiquitito. Son. Grande. Mi vida es un tesoro sin igual. Chiquitito. En los buenos tiempos, siempre quiero más. Y. Seis. A. Soy como el agua del río. Y por el camino. A trabajar esas piernas, esos dos. Me dejo llevar. Flexito. A. Pienso. ¿Qué saben todos los que están trabajando aquí? Corazón. Piernas. Pies estrecho. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Contraigo. Abdomen. Las piernas quedan quietas. S. Contraigo y estiro. Eso. Y me quedo. Stretch. Siete. Siete. Otro lado va. Y voy. Y estiro. Y estiro. Y estiro. Y estiro. Y me quedo allá. Y cinco. Siete. Siete. Ocho. Contraigo y subo. Y respiro. Y ahora camino un poquitito. A. S. S. Vamos a hacer un pasito. Vamos a bailar. Va. A ver esos brazos. Esa. Upa. Esa. Muy bien, chicas. Vamos a hacer los dobles. Vamos. Vamos. Doble. 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 Ya es rojo. Y respiro. Y este que le gusta a Borocoto. Vamos. Y nos vamos. Y será hasta un ratito. Pon un poquito de agua. Y vuelva con nosotros. Chau. Con la luz de las estrellas en mis sentimientos. Te vuelvo a encontrar. Pon si, pon si, pon, pon, pon. Qué día feliz el de hoy. Porque voy a seguir recordando aquellos viejos e inolvidables tiempos con mi amigo y compañero del doctor Eduardo Lorenzo Borocoto. Pero la música era distinta, no estaba esto. No. Tampoco había nacido Julieta Prandi. Nada. Lorenzo Eduardo, seguimos recordando aquellos viejos tiempos. Sí, bueno, pero hay diferencias. Mira, en primer lugar, en aquel entonces Borocoto era un apodo, que había sido mi papá. Ahora conseguí, a través de un juicio muy largo, que sea mi apellido Legano. Ah, mirá. Así que ahora soy Eduardo de nombre y Lorenzo Borocoto de apellido en mi DNI. En DNI. Así que ahora me podés decir, ya no es un apodo. Mirá cómo cambiaron las cosas. Eduardo, ¿qué otra cosa recordar? En primer lugar, no existía esto. Porque siempre pensábamos que éramos así como precursores de... Claro, no existía nada. No existía nada. Habían tantas cosas que no existían. Y recuerdo que empezamos a hablar en tu programa, yo traje la novedad de ese congreso del SIDA. En ese momento, la mitad de los pacientes que tenían SIDA morían en los primeros dos años. Y la otra mitad en los cuatro años. Y en los bebés, todos morían dentro del primer año de vida. Nadie sabía qué era esa enfermedad. Era muy rara, no se conocía el origen. Recién se hablaba en alguno que otro congreso. Y nosotros acá lo comentábamos. Claro, llamaba la atención porque era de los homosexuales. Sí. En ese momento. Nada más. Nada más. Después apareció más el estudio, empezaron los contagios ya. Y se convirtió en una pandemia. Todo el mundo está infectado con SIDA. Así que realmente, tristemente, nuestro programa fue el primero que habló del tema. Pero también vaticinó, me acuerdo siempre que yo te dije, que no había ningún bicho sobre la tierra que pudiera terminar con otro bicho. Ninguna especie con otra especie. Y resulta que ahora la especie humana empezó a arreglarse, empezó a darse cuenta de cómo era la enfermedad, que existen los remedios. Hoy en día, por ejemplo, a una mamá embarazada que tiene SIDA a ella, se la trata y bajó tremendamente. Sí, por suerte, ¿no? Y el amor tan grande a los chicos también. Y otro tema que también nosotros tocamos, que lo recordábamos antes de salir al aire. La genética. La genética. Yo inclusive hasta recibía burlas por eso. En Milstein, ¿te acordás? Recibíamos burlas por eso. Me acuerdo que yo en ese momento los chicos en mi casa, que ahora ya están casados con chicos, querían tener un perro y yo le quise poner al perro clon. Y me sacaron zumbando de mi familia. Me dijo, no, pon ese nombre. Pero le digo, porque esto es una cosa que vos no podés entender. Es una cosa tan impresionante lo que está descubriendo la medicina. Los genes. Es todo ahora. Vos vas por la calle y no sé, hay alguien que está sirviendo una gocua y te dice, doctor, le digo, ¿qué tiene? Y dice, no, porque es genético. Él te dice ahora que es genético. Es una palabra muy familiar. Es apasionante. Es impresionante. Te voy a decir algo más. Y los alimentos transgénicos. El otro día tocamos el tema acá. Es algo realmente que uno no puede entender todo lo que está pasando. Ahora, la medicina descubrió desde ese entonces hasta ahora 6.000 enfermedades genéticas. 6.000 enfermedades hereditarias. Lo vamos a decir para entender. Sí, sí. Es tan apasionante esto que lo último que se está descubriendo, se descubrió el gen Matusalén. Le ponen nombres a los genes. Matusalén. Sí, vos estabas hablando de antioxidantes. Perfecto. Este gen transformado puede hacer que la célula cerebral viva 200 años. Por eso se lo llama Matusalén. Así que, si tenemos suerte y llegamos a tiempo vos y yo, entre 200 años hacemos buen día, Marín, seguimos haciendo gimnasio. ¡Ay, qué divina! ¿Te acuerdas que contábamos cuentos también? Sí, y se pusieron de moda. Se pusieron de moda hasta Tato Bore, después me acuerdo que contaba cuentos, algunos no se habían copiado. Inclusive, yo desde ese entonces archivé los cuentos médicos por especialidad. Bueno, ahora contanos uno. ¿Te acuerdas de alguno? Ay, a ver, a mi hijo me llamaron. Llega una mujer muy, muy linda, muy bonita, al consultorio del médico. Y él dice, ¿qué la trae por acá, señora? Dice, mire, doctor, la verdad que quiero que me convierta a mi marido en un toro. El tipo se empezó a sacar el guardapolo y dijo, bueno, empecemos por los cuernos. ¡Ay, qué buena! Siempre yo pido perdón. Otro más, otro más. Porque el humor, Eduardo, el humor en esta vida yo creo que es lo más importante. Y reírnos sanamente. No, pero yo tengo acá un custodio detrás tuyo que está con la tarjeta colorada ya en la mano. ¿Ya te pusieron la roja? Ya me dijo que me va a hacer así cuando falte un minuto. Que después me pone la roja. Bueno, vamos a despedirlo. Con un chistecito rápido. Porque estamos todos muy preocupados por un montón de cosas. Entonces a veces yo no sé si realmente, yo hago un toque de gracia. Pero de golpe dicen, ¿cómo estos tipos están en eso con lo que está pasando? Yo creo que Churchill estaba en plena guerra, entró en la cámara de los lores y se le escapó un eruto. ¡Op! Eso. Y todos los lores se dieron vuelta. Y él hizo un chiste. Dijo, esto es lo que nunca tienen que hacer los lores en una cámara. Mira. Pero claro, el drama es tan grande. Yo vengo tan preocupado a hacer todo este programa. Porque, bueno, yo estoy yendo al Garrahan siempre, mantengo mi medicina al día, sigo estudiando. Y resulta que hay, por ejemplo, todo lo que es radioterapia, para que la gente nos entienda, que son terapias radiantes. Porque en aquel entonces había solo radioterapia, pero ahora después vino la bomba de cobalto, después los aceleradores lineales, todo esto para curar fundamentalmente cáncer. El cáncer, sí. Es tremendo. En el hospital Garrahan entra un chiquito con cáncer por día. Hago el silencio a propósito. Es tremendo. Solo en ese hospital. No. ¿Sabes que hay un solo lugar, un solo hospital público que tiene un acelerador lineal? Es el Garrahan. Y ni el Gutiérrez, ni la Casa Cuneto, todos los chicos que tienen este problema, que tienen que ser irradiados por el cáncer, tienen que ir ahí. ¿Querés que te diga una cosa? El aparato tiene ya más de 20 años, 21. Y entonces, el que lo construyó como es tan viejo, no fabrica más repuestos. No te puedo creer. Y se está por cerrar el servicio. Ay, no. Y esos chicos con cáncer, ¿a dónde van? Por eso. Entonces, yo me horrorizo. No, no sé, vamos a hacer una red solidaria. Vamos a hacer una red solidaria. Hay cosas que no se deben permitir. La jefa, la doctora. Yo fui a ver, porque había escuchado el rumor, y hablé con la doctora, que es Elsa, que es de la época, y ya, aunque todas las mujeres que fuimos compañeros en el hospital de practicantes y todas, todos tienen 20 años menos que yo ahora. No sé, es una cosa muy rara que ocurre con las mujeres en la medicina. Es genético. No sé qué pasa, que todas tienen 20 años menos. Eduardo, yo quiero que vuelvas al programa, porque estar con vos es un verdadero placer. Quiero que lo despidamos juntos. Sí, pero vos me hiciste una chanchada a mí que yo no me la voy a olvidar. A ver, ¿cuál fue? Porque yo venía bien contigo. Y en el medio del programa llevábamos dos años, tres, y se te ocurrió casar. Y eso no me lo pude sacar más de acá. Pero yo tenía alguna posibilidad, ¿viste? Además, yo pensaba, como me dijo mi papá, que no hay mujeres imposibles, sino mujeres mal asediadas. Y yo venía en ese tránsito. Cómo te quiero. Gracias. Gracias por estar aquí. Quiero despedir el programa, pero antes quiero hablar sobre Gustavo Patiño, que está hoy con nosotros en el piso, que es uno de los pocos multi-instrumentistas capaz de tocar todos los instrumentos que usted se pueda imaginar, señora. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Es de Cucuy, de Tilcara. Y hoy está con nosotros. Le damos la bienvenida. Y con Eduardo nos vamos a deleitar escuchándolo. Nos vamos a despedir del programa. Será hasta mañana, si Dios quiere, como todos los días. Gracias por acompañarnos y a disfrutar de la música. Gracias. Chau. Yo voy por los caminos, Guaritay. Un peregrino en la soledad. Llevo en mi alforja la luna, el sol y un recuerdo de tu amor. Yo voy por los caminos, Guaritay. Soy la esperanza que crece al andar. Dos mariposas te han visto llorar en el jardín de mi amor. Guaritay, no me olvides que se marchita el amor. Guaritay, no me olvides cuando yo lejos estoy. Yo voy por los caminos, Guaritay. Un heredero de la libertad. No hay ataduras en mi corazón. El desafío es tu amor. Yo voy por los caminos, Guaritay. Soy como un pájaro en la intensidad. No hay horizontes en mi corazón. El desafío es tu amor. El desafío es tu amor. El desafío es tu amor. Tincu. 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 Yo voy por los caminos, Guaritay. Soy la esperanza que crece al andar. Dos mariposas te han visto llorar en el jardín de mi amor. Guaritay, no me olvides que se marchita la flor. Guaritay, no me olvides cuando yo lejos estoy. Yo voy por los caminos, Guaritay. Un heredero de la libertad. No hay ataduras en mi corazón. El desafío es tu amor. Yo voy por los caminos, Guaritay. Soy como un pájaro en la intensidad. No hay horizontes en mi corazón. El desafío es tu amor. 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 Gracias. 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 Los infrarrojos son muy perjudiciales. Los infrarrojos son muy perjudiciales. Importante usar antiojos para protegernos del sol. A veces no los usamos porque el contorno de los ojos tiene que se bronce, como el resto del rostro, pero en realidad lo que tienen que hacer es usarlo. Si el daño ya se ha producido y los párpados se han enrojecido e incluso quemado, podemos aliviarlos aplicando algunas compresas con agua y manzanilla. No se olvide, si va al sol, sencillísimo, póngase anteojos negros. Y ahora vamos a hablar con la doctora Lucrecia López, mi neurotóloga. ¿Se acuerdan que ustedes la pidieron desesperadamente porque tienen vértigo? Vamos a ver de qué se trata, cómo se cura. Bienvenida, querida mía. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Por fin pudo dejar sus pacientes y venía acá. Muchas gracias. Los tenías abandonadas, Lucrecia. No, no los quiero abandonar. Sí, porque mucha gente padece de vértigo posicional y explicarle a la audiencia qué es y que realmente se puede curar. Perfecto. Vamos a explicar hoy específicamente el vértigo posicional, que por otra parte es la forma más frecuente de vértigo. Es la forma más frecuente de consulta cuando un paciente... ¿Por qué consultan estos pacientes? ¿Por qué nos vienen a ver? Porque son pacientes que nos dicen, hasta ayer yo me sentía bárbaro, pero esta mañana cuando me levanté, me dio vuelta el mundo. O los señores, cuando me estoy afeitando, todo me giró. O las señoras que fueron a buscar algo a la alacena, o que fueron a buscar algo a un placar, o que fueron a tender la ropa. Y entonces uno le dice, ¿y cuánto le duró eso? Segundos. Pero en esos segundos se sintieron muy mal, algunos tienen la sensación de que se van a morir por esos segundos. Y no se acompaña de ningún otro síntoma agregado, o pueden tener ganas de vomitar y vómitos. ¿Esto por qué se produce? Esto se produce por un problema en el oído interno. Muchos habrán escuchado hablar del laberinto. El laberinto está en el oído interno. Y el laberinto tiene unos canales, por eso se llama laberinto, que, bueno, son tres. Hay un canal anterior, uno medio y uno posterior. Y encima de esto, María, hay un órgano que tiene unos cristalitos de calcio. Los otolitos. Los otolitos famosos. Esos cristales de calcio, que todos tenemos lo mismo, por diferentes razones. Porque o el paciente se ha golpeado la cabeza, o porque han tenido antecedentes de infecciones en el oído. Y en el 50% de los pacientes, porque sí, esos otolitos salen de paseo, como les explico yo a los pacientes. Dejan de estar donde están y van a caer a los canales. Entonces, cuando el paciente cambia de posición, ¡tac!, tiene el síntoma verti. Y se curan con una maniobra específica. Exacto. Y esto tiene un tratamiento específico, que no es con medicamentos. Esto es como les estoy explicando, que son unos cristalitos de calcio, que están paseando dentro del oído. ¿Vieron como esos juegos que tienen los chicos? Sí, que los estamos comiendo. Que uno tiene que ir acomodando una pelotita en un agujerito. Bueno, esto es lo mismo. Es una cuestión mecánica, donde hay ejercicios específicos. Lucrecia, hablando de ejercicios específicos, nosotros lo podemos poner a Waldo. ¿Te animás? Lo traemos a Waldo de modelo, para que vos le muestres a la gente, sobre un modelo específico, cuáles son los ejercicios. ¿Cómo no? Vamos a hacer este... Waldo, nuestro astrólogo. Gracias, Waldo. Conozco muchos casos de vértigo. Todo tuyo. Bueno, vamos a suponer que Waldo tiene un problema que hemos detectado después de examinarlo, que él le da el vértigo cada vez que se acuesta sobre el lado derecho. El oído que le va a estar funcionando mal es el oído derecho. Entonces le vamos a hacer diferentes maniobras. Algunas las tenemos que hacer específicamente en consultorio, el paciente solo no lo puede hacer. Pero otras sí. Suponiendo que él tuviese un problema en el oído derecho, lo que le decimos al paciente es que en su casa se siente en el medio de la cama. Imaginemos que esto es una cama. Le vamos... Que cruce los brazos, por favor. Que gire la cabeza hacia la izquierda. Y así, con la cabeza girada hacia la izquierda, nosotros lo vamos a acostar de golpe. Lo voy a acostar de golpe. Lo acuesto de golpe al paciente. Lo tengo en esta posición un minuto. Le voy a explicar que cada vez que le haga esto va a tener la sensación de vértigo. Y una vez que está acá, después de tener un minuto en esta posición, rápidamente, con la cabeza en la misma posición, lo vamos a acostar hacia el otro lado. Va a quedar en esa posición un minuto y rápidamente lo voy a sentar. Y ahí termina la maniobra. Pero, cada vez que haga esto, va a tener vértigo el paciente. Se lo tengo que repetir varias veces y hacerlo hacer varias veces en el día. Lucrecia, ejercicios específicos una vez que ya curaste el vértigo con la maniobra. ¿Dos o tres ejercicios para que la persona que se recuperó los pueda hacer en su casa? Este ejercicio el paciente lo puede hacer en su casa, María. Hay uno que hacías así con la pelota. Hay muchos otros ejercicios donde los pacientes tienen que hacer. Ejercicio moviendo los ojos, moviendo la cabeza. Están todo protocolizado. Tiene que estar, por ejemplo, el paciente sentado, como en este caso Waldo, y le vamos a decir que se agache como si quisiera buscar algo. Hacia un lado, que se agache hacia el otro a buscar algo. Y que no se asuste, porque cada vez que haga la maniobra o cada vez que haga el ejercicio, va a tener la sintomatología. Pero lo que buscamos es esto, que el paciente tenga el síntoma. Cuando vos hiciste, por ejemplo, con la pelota así, esos giros que siempre enseñabas, y la gente en ese momento tiene el vértigo, ¿qué pasa? ¿Tiene que quedarse quieto y mirar un punto fijo? Al paciente, en general, cuando hacemos los ejercicios con quinesiólogos, el quinesiólogo está atento porque estos ejercicios es para que la gente no tenga miedo y entienda lo que hay que hacer. Pero de cualquier forma, si un paciente tiene vértigo, en el momento que está haciendo una acción y le dio el vértigo, que se quede quieto, que abra los ojos, que mire un punto fijo, y que no se asuste, porque si cierra los ojos se puede caer. Y si, supónganse una señora que está buscando algo en el placar y le dio el vértigo. Señora, quédese en esa posición mirando un punto fijo. Espere que se le pase, ¿no le va a durar más de un minuto? Y luego, despacito, 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 vuelva a la posición primaria. Bueno, muchísimas gracias, Lucrecia, gracias. Gracias, Waldo. ¿Estás listo por hablarnos de los signos después? Bueno, entonces, señora, nos vamos a hacer gimnasia para embarazadas y después vamos a despedir el programa con Waldo, los signos, con Chocolate Bailando. Bueno, tal como lo prometí, hoy le dedico la gimnasia a todas las felices embarazadas. Qué lindo que es estar embarazada, qué maravilloso. Añoro esa época, realmente. Pero bueno, si ustedes tienen esta pelota que es realmente maravillosa porque, miren, por ejemplo, lo que simplemente estoy haciendo así es de botar suave. Evita los rebotes duros que uno pueda tener para el cuerpo. Y esto es maravilloso para el bebé. Bueno, permítanme presentarles a Nevinka y a Vicky. Ellas son profesoras de educación física y pertenecen al grupo de instructores del Fitball Training, que es un programa, justamente, que trabaja con esta pelota. Entonces, esta pelota la puede adquirir en todas partes a precios realmente razonables. Muy bien, ¿cómo nos sentamos? Los gemelos tienen que estar separados de la pelota. No acá, porque el roce de la pelota puede llegar a lastimar, ¿sí? Entonces, ponemos los gemelos un poquito hacia adelante y alineados en ángulo recto. ¿Ven? Las rodillas con el tronco. Entonces, ahora vamos a empezar a hacer este rebote suave. Miren qué bien se siente. ¡Ay, qué lindo! Vamos hacia adelante y hacia atrás. Muy bien. Ustedes saben que con una pelota, en estos momentos en Europa y en muchas partes del mundo, muchos chicos están sentados a abrir una pelota trabajando en las computadoras. Alivia muchísimo el trabajo que uno hace en una silla, que es un elemento duro, estático. Vamos a hacer un poquito de elongación. Nos quedamos quietos. Nos sentamos un poquito hacia adelante con la pelota. Estiramos una pierna y llevamos el torso. Cuidado que la pelota no se le va a salir, ¿eh? Ustedes saben además que esta pelota resiste hasta 300 kilos. ¿Eh? Es fabuloso. Elongamos. El mentón, recuerden que lo digo siempre, no así ni para abajo, alineado a la punta. Sentimos la elongación de un lado, volvemos y vamos al otro. Siempre contrayendo el abdomen. ¿Qué tal chicas? ¿Lo estoy haciendo bien? Sí. Ellas son mis instructoras, les cuento. Ellas me están enseñando a mí a estar arriba de la pelota. Pero imagínense que están embarazadas ustedes, después del tercer mes, hacer todos estos ejercicios arriba de una pelota. Bien. Volvemos. Y ahora las dos piernas, siempre sentados en la pelota. Estén seguras porque la pelota no se les va a salir. Así. Tiramos las piernas. Vamos a llevar el torso hacia adelante, hasta donde pueden. Imagínense, yo traje este armadón para suponer que estamos de ocho meses. Miren. Miren hasta donde va la panza. Y estamos elongando aquí. Y si queremos elongar un poquito más, llevamos acá. ¿Cómo vamos? Bien. La espalda derechita. Muy bien. Volvemos contrayendo siempre. Y ahora vamos a hacer un masajito pélvico. Así. Gira la cadera y la pelvis hacia adelante y hacia atrás. Bien. Esto es con giro. Pero miren este, por ejemplo. Imagínense al bebé acá adentro. Le hacemos hacia atrás y hacia adelante. Miren. Imagínense el bebé. ¿Ves acá? ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿No es cierto? Maravilloso. Exacto. Yo cuando estaba embarazada con mi bebé, hacía ejercicios. No es que hiciera esta pelota. Me hubiera encantado que existiera. Pero bueno. También hacía muchos trabajos de elongación y de pelvis. Vamos a llevar los brazos arriba para que vean que la pelota no se sale. Bien apoyados los pies. Giro. Ahí. Un masaje para el bebé. Eso. Muy bien. Tengan cuidado con la postura. Y ahora sí. Vamos a trabajar los glúteos. ¿Qué les parece? Nos levantamos, sostenemos la pelota aquí con la mano. Entonces, imaginamos... Yo siempre voy con el armadón porque hago de cuenta que tengo la panza. Entonces, mi panza, chiquitita o grande, queda semi apoyada y se apoyan los hombros. ¿Ven? Pegaditos acá. Ahora, tomo la pelota hacia adelante y puedo trabajar mis glúteos. Ahí. ¿Están bien apoyados? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Vamos. Yo voy a ir con las chicas y lo voy a mostrar para que ustedes vean que no se me escape la pelota. A ver. Vamos. Imagínense la panza ahí. Eso. ¿Se ve? Uy, se me fue la pelota. No importa. ¿Ven? Esto todo relajado. Y pueden trabajar los glúteos de un lado y del otro. Gracias, Nerinka. Venga la pelota para acá. Lo hacen de un lado y del otro. Bueno, y lamentablemente, como el tiempo nos corre siempre, siempre nos corre el tiempo. Nos tenemos que ir. Nos vamos a un corte. Enseguida volvemos. Disfruten si tienen una pelota. Hagan disfrutar a su bebé. Chao. Gracias chicas Luna llena Y además tenemos a nuestro astrólogo aquí ¿Cómo quedaste con los ejercicios de...? Increíble Te digo que tengo el cuello suelto y resuelto Y si tenías vértigo se te fue para siempre Y vértigo no tengo para más Luna llena, ¿qué pasa con luna llena y todos los signos? Vamos a hablar que hoy justamente se está haciendo este cambio de luna llena Y siempre cuando uno dice luna llena es la luna de los locos La luna de la pasión Viste que generalmente salen a relucir Todas las cosas más violentas suceden bajo estos efectos Así que hasta el 7 de diciembre Mirá ya estamos prácticamente tocando el 2002 Van a tener que tener un poquito de cuidado Y vamos a empezar por orden Aries va a empezar a funcionar mucho mejor Van a estar sobre todo más ocultos Programando nuevos rumbos para el futuro Pero tienen que tener cuidado con secretos que salgan a la luz Es decir, mejor mantener las cosas en silencio Los taurinos, bueno, lamentablemente Vos sabés que el sol ya está en Sagitario Por ende Tauro va a tener que bajar Y estar más tranquilo Justamente en el área personal Puede ser que se les corte algunos proyectos Tauro vino muy golpeado Y va a empezar a salir a partir Te diría del 15 Va a haber un cambio de diciembre Pero hasta el 15 La parte económica van a tener que remar Géminis Bueno, los geminianos La verdad tengo que decir alerta rojo Porque el sol se encuentra en el signo opuesto Ahora entra Venus, el planeta del amor Dentro de dos días a Sagitario Así que bueno, es una etapa bastante separativa Por ende traten de controlar mucho Todo lo que es su vida afectiva Y las cuestiones de familia Viste, suegras Gente que se pueda Evitar la suegra Así es Vamos con cáncer Que nuestro país es canceriano Sí, siempre decimos cáncer Bueno, tiene que empezar a poner hincapié Y programar el futuro Muy buena semana Para vincularse los contactos Charlar nuevos emprendimientos Y cerrar negocios excelentes Los leoninos, bueno, muy bien Empiezan a levantar Leo empieza a volar A volar, a volar Así que van a tener cambios Sí, a volar, a volar Porque Alejandro Lustrini No está productor Sí, yo sé Se va a volar Se va volando Se va a ir re bien Así que atención Porque realmente Se entra en una etapa increíble Sobre todo para el dinero Así que aprovecharlo Tenemos a Virgo Que bueno Va a tener que cuidarse De los engaños De las traiciones afectivas Nada peor para Virgo Que las traiciones afectivas Así que a cuidarse Porque es un signo muy leal Así es Así es Es un signo de tierra Los signos de tierra Son muy, muy Tengo marido e hijo Y bueno Así que sabes bastante Sí, lo conozco Muy pensante Se sudo Se sudo Bueno Así que Ah pues Le diríamos Como que a no cuestionar Los problemas afectivos Vamos a seguir Con Libra La balanza El Zodíaco Que viene muy bien Para la salud Los tratamientos La belleza La estética Y todo lo que es adelgazar Scorpio Excelente momento Para la vida de pareja Atención Porque van a estar Más sensuales Que nunca Tenemos los sagitarianos Que bueno Hay que felicitarlos Van a empezar A brillar en el amor Las conquistas Los romances Todo para el sagitario Viene de para bienes Vamos con Capricornio Que viene luchando Pero viene luchando mejor Para tener grandes destrabes Sobre todo en el área profesional Continuamos con Acuario Muy bien para la amistad Todo lo que son los proyectos Con amigos Acuario Que es muy social Tienen que tratar de encararlo Porque es el momento Y terminamos Con los pisianos Pobres pisianos Siempre Te cuento Que los últimos Van a tener que tener cuidado Porque este sol En Sagitario Venus En el signo de Sagitario Te va a demandar Mucho trabajo Responsabilidad Y sobre todo La maternidad ¿No? Es como que Van a tener que poner Y Nunca se sabe Bueno nos han puesto Tarjeta roja Así es ¿Te gusta el chocolate? Te vas a comer el chocolate Y escuchar el chocolate Más todavía Vienen de tocar Con Elvis Crespo En Ecuador Presentan su nuevo éxito Florencia Hoy aquí están con nosotros Y allí Los escuchamos Dale nena Con fuerza Con fuerza Con fuerza Mira cuando baila, baila Florencia, dicen las señores que han perdido la decencia Mira cuando baila, baila Florencia, baila como quiere no le importa lo que piensan Muévela, muevela, mueve, 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 mueve el flow Dale nina, mueve, 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 mueve la flora, mueve, 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 mueve el flow Tiene el peso de un color tan loco, tan loco como ella Tiene un código de honor, de hacer lo que se la dejó Cuando besa, sabe que mata Cuando ataca, elige bien la presa y ya no para saque Se lo comió, comió, comió Papita rica pa' mamá Se lo comió, comió, comió Papito pa' la olla va Se lo comió, comió, comió Papita rica pa' mamá Se lo tragó, se lo mandó Que a otra cosa A otra cosa Mariposa Como esa Como esa Como esa Como dice Muévela, 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 muevela, muevela La muevela, 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 muevela Mi mamá la conoció y no quiere jodir hablar de ella Hombre no sabe que yo ya he sido mordido por el flobo Cuando pesa, sabe que mata vos Cuando ataca, elige bien la presa y ya no para hasta que Se lo comió, 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 papita rica pa' mamá Se lo comió, 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 papito pa' la olla va Se lo comió, 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 papita rica pa' mamá El otro a dos se lo mandó, que a otra cosa Y los que fuimos por ella sometidos Siempre venimos para verla bailar Y me encanta, canta, canta la murga, la murga te canta Florentia Con el chocón dale fuerza Baila, que baila, que baila Florentia La luna Mira cuando baila, baila Florentia Dicen las señoras que han perdido la decencia Mira cuando baila, baila Florencia Dale nena Mira cuando baila, baila Florencia Dicen las señoras que han perdido la decencia Mira cuando baila, baila Florencia Dale nena Dale nena Dale nena ¡Bravo! ¡Qué bueno! Ahora, impresionante ese pasito Me tienen loca con ese pasito ¿Te gustó? No, porque no lo podía, no lo podía seguir ¿Cuál era? Uno que hacen así Ah, claro A ver, por favor, me lo pueden mostrar Permiso Porque yo lo tengo que aprender A ver cómo es Para atrás Atrás ¿Costado? No, adelante Ah, atrás Atrás, costado, adelante Dificilísimo Chicos, qué divertidos que son, eh Son realmente fabulosos Hernán Contanos un poquito Los futuros de este viaje que tenés Son tan famosos ustedes Aparte, vienen como me vine a despido yo Igual, a todos, ¿no? ¿Eh? A todos Estamos, ¿eh? Está bien, estamos a todos Bueno, contanos tú Bueno, contentos de poder estar aquí Antes que nada en tu programa Gracias por habernos invitado Y bueno, y venimos de una gira Que estuvimos por Ecuador Tocando con el Biscrespo Sí Este, y bueno, la verdad contentos Porque la gente nos ha recibido muy bien ¿Y ahora dónde se van? Nos vamos para Colombia Para Perú Y bueno, y vamos también a Vini al Mar Uy, qué lindo Estamos invitados para tocar En Chile Qué bueno, sí Es muy buena la gente allá de Chile Nos trata también muy bien Contentos también como nos han tratado Aquí en Buenos Aires Y bueno, y estamos presentando El tema Florencia Y la momia Que son adelanto Florencia es el que escuchaste recién Recién También tenemos el tema La Momia Que lo estamos presentando Digo, no entró un poquito No paran nunca No paramos nunca Permanentemente de gira Ya como que no tenemos Qué lindo No le vivimos, digo Estamos un poco en cada lado Ahora, ustedes se han ido metiendo En el mercado de los chicos Porque aparte de cantar brutal Se mueve brutal Entonces, ¿qué les parece Si despedimos este día de hoy La semana de hoy Con ese tema que mi hijo De 11 años Es el que más quiere de ustedes ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama el tema? Mayonesa Todo con ustedes Nos despedimos Será hasta el lunes Si Dios quiere Nos vamos con mayonesa Ahora El coro que arranca Que dice, que dice Tu gato y quibate Tu chocolate Tu gato y quibate Tu gato y quibate Tu gato y quibate Tu chocolate Un tatuaje en la espalda Negra la minifalda, zapatos y el toro Misteriosa, ella bailaba Yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Ni dónde vivo Ni dónde viva Ni me interesa Y haciendo palmas arriba y arriba Ya hay coro que arranca, que dice, que dice Oreos, yo leallo, ¿verdad? El fuego El fuego Gracias. 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 Gracias.